Música Dígame algo, ¿qué tiempo hace ya de la muerte de su hijo, del asesinato? Como 15 días, como 15 días fue... 15 días, ¿qué le han dicho las autoridades hasta el momento? Todavía no me han dicho nada, no han dado con los delincuentes, yo quiero que se haga justicia, también le hago un llamado a la madre de los delincuentes, que ella dice que ellos no fueron, pero que me dé la cara que lo traiga aquí al cuaiter a que desmientan la acusación que se le está haciendo. Sí, como ella dice, pero yo espero que se haga justicia, que los hijos de esa señora sean delincuentes, no como el esposo de ella dice, que de allá lo hicieron salir dejando la casa y se volaría abandonado. No es así como él dice, sí salieron huyendo dejando todo, pero porque le dieron un tiro a un hermano mío hace 5 años y lo dejaron incapacitado porque le volaron una pierna, por eso fue que ellos salieron corriendo. Ahora me matan un hijo, los dolientes somos nosotros y no hemos buscado justicia, ellos lo que están acabando con nosotros, yo espero que se haga justicia. ¿Quiénes son los dos? Manuel García, Naciso García. ¿Cuál nombre su niño es? García García Roja. ¿Cómo se llamaba su hijo? Jordi Santo, que era un niño muy trabajador y dejando dos niños, uno de dos años, una niña de cuatro años, que día a día... Mamá, ¿dónde está papi? Mamá, papi no viene, papi no me trae papas, mamá, papi me hace falta, yo quiero a papi, júquenme a papi, es justo eso. Miren la madre ahí, que tampoco está trabajando, ¿cómo lo vamos a hacer para mantenerse dos niños? Mismo, claro, que se haga justicia, que mi esposa era demasiado serio y no se metía con nadie y ellos lo saben, ellos lo saben, que ellos hicieron eso por nada, sería que le dieran en vida a mi esposa. ¿Cuántos niños? Dos, teníamos dos niños. ¿Cómo han sido estos días? ¿Qué te dicen los niños? Difícil, demasiado difícil, porque, dime tú, ¿qué le puedes decir a mis hijos cuando me preguntan por él? La niña hoy hay que llevarla al médico, porque es que ella ha quedado con ese trauma. La niña está demasiado mal, una niña de cuatro años, que no es fácil para uno, y ellos andan corriendo, y no se otra asustada, porque también pueden cometer con no se otra. Espero que la autoridad haga justicia rápido, que lo haga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!